Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestra cocina. Hoy tengo un invitado especial. Hola, soy Emil, tengo ocho años. Soy el chef y asistente de mi madre. Ajá. Y es mi primer video. Ajá. Y pues, muy emocionado. ¡Ay, qué bien lo haces, te amo! Entonces, este, hoy vamos a hacer, ¿te acuerdas las bolitas esas que ya habíamos hecho, que eran como bolitas de energía, que estaban ricas las que eran de limón? Entonces, hoy vamos a hacer eso. Entonces, estos ya los habíamos hecho. ¿Te acuerdas que hicimos estos de limón? Hicimos unos de, como rosas, que tenían azaí. Unos de maca, creo. Unos de maca con chocolate, que estaban, estaban un poco amargos, ¿no? Sí. Los mejores fueron los de limón. Sí. Entonces, esto es, sabe un poco a postre, pero es un snack perfecto. Tiene dátiles, es el endulzante. Entonces, los dátiles hacen que sepa deli y dulce, sin ser demasiado intenso y sin tener azúcar. Y tienen coco y tienen nuez de la India, que nos gusta, porque como que no tiene un sabor muy fuerte, pero es una grasa muy saludable. Y tienen chía también. Y tienen limón amarillo. ¿Te gusta más el limón amarillo o el limón verde a ti? El limón amarillo. Sí, ¿no? Entonces, mira, lo primero es que estos dátiles, que son dátiles meyol, es una taza de dátiles, les vamos a quitar la semillita, ¿ok? Entonces, ayudan a quitarle la semillita. El dátil es muy buena opción para las personas que están, estamos tratando de no comer tanto dulce, o sea, tanta azúcar procesada, porque en realidad dulce sí es. Y las remojamos en, le echaste agüita caliente, ¿no? Sí. Y ya las sientes más suavecitas, que antes de echarle el agüita, pues estaban como duras. Entonces, es una buena manera como de aguadar el dátil. Entonces, las estamos poniendo aquí. Después, ¿sabes qué tenemos que hacer? Échale la chía, se la vas a echar aquí. ¿Tú? Toda. ¿Sí? Toda. Échale toda la chía. Luego, le vas a echar todas las nueces en lo que yo estoy rayando este limón, ¿ok? Tú echarle la nuez ahí. Toda. En realidad, todo esto lo vamos a echar allá, pero es para que ellos vean. Las nueces fueron una taza y la chía fue un cuarto de taza. ¿Esto lo quieres hacer tú o lo hago yo? Me rayé el limón. Tú. Yo mejor. ¿A veces te vuelas un pedacito de dedo o qué? Siempre. Ay, ya sé. Es un poco molesta esa parte. ¿Sabes qué puedes ir haciendo? Pon en este platito la mitad del coco rallado. Ese es coco rallado sin endulzar. Son tres cuartos de taza en total, pero solamente la mitad van en el platito y la otra mitad van dentro de la receta. Creo que todavía te falta, todavía te falta. Un poco más. Lo estás haciendo nada más así a ojo. Estás calculando. Sí, así está bien. ¿Ok? Y lo demás del coco lo vas a echar aquí. Échalo ahí. Y yo estoy rallando un limón amarillo completo y después necesitamos un cuchillito. ¿Me puedes traer un cuchillo para partir el limón? Eso. Ok. Partimos el limón. Hay que asegurarnos que no le echemos las semillitas. ¿Le quitas las semillas? Ajá. Ok. Este así. Entonces, en lo que a mí le quita las semillas, mi chef asistente, yo le voy a echar unas gotitas de extracto de limón. Esto se consigue en tiendas de repostería y no es necesario, porque la verdad, con la cáscara de limón, ya sabe, pero con mi carne me gusta que esté bien intenso. Como una, pues. Entonces, nada más le eché unas gotitas, porque la verdad está muy concentrada y muy fuerte. ¿Ya está? ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo con el colador para que no se vayan todas las semillas. ¿Te parece bien? Ajá. Ok. ¿Tú las exprimes o yo? El limón. ¿Sí? Ok. Exprímenle el limón. Es nuestro método del colador para no tener que estar buscándole ahí después todas las semillas. O así estás fuerte, ¿eh? Como que ahora en las vacaciones te pusiste muy fuerte. ¿Fuiste al gimnasio o qué? Pues una vez con un poco más. ¿Sí? ¿Y como qué tipo de ejercicios te pusieron? Pues uno que se llama Superman, creo. Ajá. Otro que te sentaba. ¿Más fuerte? Uno que te sentabas y empezabas a empujar cosas arriba. Ok. ¿Y como así? Ajá. Oh, no, con razón, sí. No, no. Así es que viene el limón. Muchas otras cosas que no me acuerdo. Ok. Entonces, ahora lávate las manos porque ya estás todo lleno de limón y no queremos que te manches en el sol, ¿ok? Yo voy a tirar esto a la basura. Vamos a, traete el platito y vamos a poner todo en el procesador, ¿ok? Todo, todo, todo junto. ¿Te acuerdas que las semillitas de chía como que se inflan cuando se mojan o no sabías? Pues las semillitas de chía es lo que hace que esto se pegue después de esta receta. Ok, a ver, ya, vamos a ponerlas en el procesador. No, queda que abres solo. Espera, abres a ver. No, todavía le falta. ¿Sabes qué vamos a necesitar? Un poquito de agua. Traete un poco de agua. Julia. Ok. Mira, ten. ¿Todo? Como la mitad. El sabor está bien. Ya sé. Hay que irle con los procesadores como chacando la consistencia. A veces los dátiles están... Espera, espera, espera. Los dátiles están más secos, están más mojados, entonces hay que ir cargando como la intensidad. Si no tienen un procesador, pueden usar una licuadora. Y si no, les diría que a mano, pero no lo hagan nada más. Ok, estoy lista. Ya está. Ok. A ver, vamos a echarle a este mismo plato. Pésame tu platito. Ese, ese, ese. Vamos a echarlo aquí. Va a quedar como una masa, así, pues, tal cual. Como una masa de nuez con dátil, con limón, esta deli, un poquito de agua. O sea, en términos de nutrición, va a quedar una mini bombita de azúcar con grasa saludable, con un poco de proteína, con omega 3, y con un poco de vitamina C, pero eso no le tienen que decir a nadie, que no quieran espantar con todo ese tipo de información y solo les pueden decir, ten, te invito a un snack. Entonces, vente, vamos a hacer nuestras bolitas. Tenemos que mojar nuestros dedos aquí. Mira, las vamos a empanizar ahí y luego las vamos a poner aquí. Ok. Moja tus dedos primero, moja tu dedo ahí, y aquí vas a hacer la bolita. Haces las bolitas más o menos de ese tamaño, ¿se te antoja? Sí. Y luego, las pasamos por el coco. Y las ponemos en el plato grande y después vamos a poner en el refri. Estos aguantan en el refri como una semana y en el conje como unos tres meses. Yo, de repente, olvidé unos en el conje y después, la verdad, olían a conje. No sé si me, ¿ya sabes? Como olor a conje, como... Se ponen medio duros. No hueles a nada, pero hueles mucho frío. ¿Hueles a frío? Pues, hueles, pero no hueles a frío. ¿No? Oye, pláticame algo, cuéntame algo. Cuéntame algo de ti. ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta. ¿La pasta? ¿Con qué? Pues, pesto, bolognesa. O sea, pudiste haber sido como italiano en otra vida, ¿te cuenta? Sí, pero tendría que ir al pasado para cambiar mi vida. ¿Para cambiarte de vida? ¿Y sabes hablar italiano? ¿No? 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 Ah. Bueno, entonces, básicamente, Mili y yo vamos a terminar de hacer estas bolitas. Este, no vamos a hablar de la comida que no le os gusta, que no le gusta, porque es una comida que no le gusta nada. Es su enemigo número uno, que es... El de Tabela. ¡Tan, tan, tan, tan! Oye, Mili, pues, gracias por hacer este video conmigo. de ser mi asistente estrella. Lo hiciste excelente. Gracias. Gracias a tu público que te vio. Jejeje. Elo. Elo. Gracias. Les mandamos besos y ojalá que hagan nuestras bolitas energéticas. Y si las hacen, que nos manden una foto, ¿no? Sí. O está raro que nos manden una foto. Que nos manden una. O que lo hagan de su propio gusto. Exacto, que lo hagan de su propio gusto. Les mandamos un beso desde la cocina. Adiós, nos vemos otro día. ¡Gracias!